Buenos días, gracias por su presencia. En la continuación del ciclo de conferencias sobre las relaciones de México con América Latina, esta mañana tenemos el gusto de tener al doctor Jorge Chabat Madrid, un especialista e investigador en el CIDE, en el Centro de Investigaciones y Docencia Económica en la Ciudad de México, que viene para darnos una conferencia precisamente sobre el tema de México y la OEA. El doctor Chabat Madrid es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, obtuvo la maestría y el doctorado en Estudios Internacionales en la Universidad de Miami, en los Estados Unidos. Su labor docente ha sido profesor de la UAM, Iztapalapa, en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, en la Iberoamericana, en el ITAM y el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como del Flaxo México. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la División de Estudios Internacionales del CIDE. Creo que el doctor Chabat es una figura muy conocida para todos, además ha publicado más de 30 artículos sobre política exterior de México, Relaciones México-Estados Unidos, temas como Narcotráfico y Seguridad Nacional, en libros y revistas especializadas. Su libro más reciente, titulado, Crimen Transnacional y Seguridad Pública, Desafíos para México y los Estados Unidos, coeditado por John Bailey, de la Universidad de San Diego, aparecido en el 2002. Es editorialista de El Universal, se le puede oír en Radio Imagen y en el noticiero de Televisa, donde lo vemos con frecuencia como comentarista. El doctor Chabat, entonces, conocedor del tema, nos pondrá sobre México y la OEA, una relación distante. ¿Correcto? Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí en el Colegio Mexiquiense, que por lo menos geográficamente está más próximo al CIDE que a muchas otras instituciones. Nosotros estamos ahí a la entrada de la carretera de Toluca. Y bueno, desde luego, agradezco la invitación aquí de parte del embajador Martínez Legorreta, que conozco desde hace muchos años ahí, en fin, de las épocas en que yo estaba en el Colegio de México hace algunas décadas. Bueno, pues, empezaría hablando de los antecedentes de esta relación. En realidad, es un tema que quizás no tiene tan, o no ha generado una dinámica como uno esperaría en otros temas. Sin embargo, se ha habido una relación muy particular con este organismo y ha tenido altas y bajas, aunque quizás más bajas que altas, aunque en la realidad se plantean algunas perspectivas bastante interesantes. Cuando se creó la OEA en 1948, aunque primero se creó el Tratado Interamericano de Extensión Recíproca, había un cierto entusiasmo muy inicial por parte de México, aunque hay que señalar que en lo referente al Tratado Interamericano de Extensión Recíproca, México siempre tuvo mucha reticencia, en parte por esa tradición pacifista de no recurrir a los mecanismos militares y en parte también porque eventualmente la OEA se fue convirtiendo en un instrumento de Estados Unidos y esto hizo que en los años 50 el entusiasmo inicial desapareció muy pronto y México mantuvo una distancia bastante notable frente a la OEA. se veía como un instrumento de Estados Unidos, como ya apunté, lo que en realidad no era un problema en sí, pero sí afectaba a una imagen de independencia que tenía México frente a Estados Unidos. Cuando uno ve y busca en los documentos que no eran públicos, uno descubre que en realidad la colaboración con Estados Unidos era mucho mayor de lo que se decía e incluso en los casos que se han usado como muestra de la independencia de la política exterior, como el de Cuba, pues ciertamente la independencia era muy relativa. El gobierno mexicano informaba a Estados Unidos de quienes viajaban a Cuba y bueno, incluso si ustedes revisan algunos documentos desclasificados, por ejemplo, en el libro que publicó Sergio Aguayo hace poco, hace unos par de años, La Charola, viene en la lista de los teléfonos intervenidos por la Secretaría de Gobernación, estaba la Embajada de Cuba, entonces digamos que era una amistad muy entre comillas y había una gran colaboración con Estados Unidos, pero sí era muy importante para el gobierno de México tener una imagen de independencia frente a Estados Unidos y realmente el participar en la OEA, en una OEA que en la Guerra Fría estaba muy ofreciada por Estados Unidos, al participar en la OEA de una manera muy activa, le restaba creibilidad a esta imagen. En ese sentido, sí hubo diferencias importantes con el organismo, lo que finalmente era, no sólo el organismo, era la votación de la mayor parte de los miembros de esa organización. Está la declaración de Caracas de 1954, que tenía un marcado todo anticomunista, que era en referencia a la invasión que se iba a dar en Guatemala, el conflicto en Guatemala. México se distancia de esta declaración. En el caso de la expulsión de Cuba de la OEA en el 62, también México se opone inicialmente, al final se abstiene con un argumento jurídico. El argumento era básicamente que no existía en la Carta de la OEA ninguna disposición para expulsar a alguno de esos miembros, lo cual era cierto, y le permite mantener esta distancia frente a Estados Unidos y frente a la organización. En el caso del bloqueo a Cuba, que se da en el 64, México se opone, incluso este bloqueo no es un bloqueo comercial y diplomático, que sí estaba previsto en la Carta de la OEA, y de hecho México en principio estaba obligado a acatarlo, porque aunque había votado en contra, la Carta de la OEA establecía que si la mayoría votaba a favor se tenía que acatar. Y bueno, la argumentación de México fue jurídica otra vez. México señaló que la agresión de la cual se acusaba Cuba por haber apoyado a, supuestamente, a movimientos de guerrilla en Venezuela, no había sido probada con claridad, y ahí incluso propuso que esto se dirimiera en la Corte Internacional de Justicia, lo cual muestra un rasgo que también va a ser característico de ese periodo, que es que México prefiere recurrir a las Naciones Unidas por encima de la OEA. Esto es una constante de esos años. También México se opone a la invasión de la República Dominicana, que va a justificar la propia OEA posterior, y una vez que Estados Unidos la realiza. Entonces, sí fue una década en general de muchos, dos décadas en realidad de muchos desencuentros. Sin embargo, esto no significa que México se mantuviera totalmente aislado de América Latina. Hubo algunos intentos, sobre todo las giras que hacen López Mateos por América Latina, o Díaz Ordaz por Centroamérica, pero ciertamente el distanciamiento que vea la OEA era una, o tenía su contraparte, en una relación también bastante distante con América Latina. Las razones por ello, pues, tienen que ver, no tanto con América Latina, sino con la propia política exterior de México, que era una política basada en el principio de una intervención, que no quería interactuar mucho con el exterior, que no tenía intereses en el exterior, como bien lo señaló en 1956, Jorge Castañeda, padre, no había, pues, razones para salir afuera. Y eso abarcaba la OEA, y eso abarcaba América Latina, a pesar incluso de una retórica de integración con América Latina, que persistió hasta la fecha, aunque de manera muy diluida, pero hasta los años 80 realmente era una constante en el discurso del gobierno mexicano. En 1980, por ejemplo, cuando López Portillo hace una gira por América Latina, que no fue muy exitosa, se quejaba López Portillo, que decía los caminos de la integración en América, perdón, los esfuerzos de integración de América Latina se han ido por los caminos del absurdo, decía López Portillo, aunque también la justificación que se daba en aquellos años, y que, bueno, le servía también para justificar a los gobiernos en el poder de México, es que en América Latina había muchas dictaduras militares, y como México era una democracia, obviamente, entre comillas, pero bueno, era comparativamente, ciertamente éramos más democráticos, no podía tener buenas relaciones con estos gobiernos. En ese sentido, bueno, pues, la relación con la OEA siguió siendo distante, en la conferencia, por ejemplo, de 67, para reformar la Carta de la OEA, la posición de México fue evitar el fortalecimiento político del organismo, seguía habiendo mucha reticencia frente a la organización. La siguiente, por favor, allá, ya está. Bueno, en los años 80s y 90s, este distanciamiento lleva a México a que apoye iniciativas ad hoc grupos particulares, que de alguna manera buscan realizar la función de concertación que la OEA no podía hacer de manera efectiva, y en ese sentido, México es parte de una serie de proyectos o de organismos creados en torno a un tema, o a un problema específico, como el Grupo Contadora, que se crea en fines de 1982, bueno, realmente en 1983, el Grupo de los Ocho, que es una derivación del Grupo Contadora y el Grupo de Apoyo a Contadora, que se crea en 1985, el Grupo de los Ocho se va a transformar después en el propio Grupo de Río, que todavía se sigue reuniendo, en los 90s, México patrocina la creación de la Cumbre Iberoamericana, que se acaba de reunir, y claro, a veces uno se pregunta si tiene sentido tantos organismos, la Cumbre Iberoamericana en lo particular me parece que es una organización que no logra concretar muchos acuerdos, de hecho ha habido algunas cumbres que son realmente patéticas, que la discusión más importante es si Fidel Castro va de uniforme o no va de uniforme, son los temas que se discuten, que nos lleva también a preguntarnos la conveniencia de todos estos organismos, además de la propia OEA, incluso otros como el Grupo de los Tres, que México formó también a principios de los 90s con Colombia y Venezuela, son ejemplos de esta reticencia de México a canalizar sus preocupaciones políticas y sus intereses a través de la Organización de Estados Americanos y la idea de buscar mecanismos ad hoc. Un poco ahora es interesante como al gobierno de Bush se le ha criticado, y creo que con razón, porque parte de los cambios que hay, ahora bueno, ya está con la popularidad empicada y con serios problemas, en fin, con la aventura en Irak, pero cuando llega Bush se plantea una revolución en política exterior, una de las cuales es no acudir a los organismos internacionales como Naciones Unidas, sino crear las coaliciones de los países dispuestos a entrar en algún proyecto particular, que es finalmente lo que hacía México, o sea, yo no estoy diciendo que esto esté bien o mal, pero ciertamente el problema de crear toda esta serie de grupos es que por un lado puede ser más efectivos para un propósito inicial, pero ciertamente no contribuyen a crear un foro de discusión general, que en principio debería ser la OEA, pero ciertamente no ha funcionado muy bien para eso. De hecho, la participación que tiene México en la crisis centroamericana de fines de los 70 también se hace al margen de la OEA, con iniciativas bilaterales o en todo caso con algunos otros países, digo, antes del grupo de contadora hubo iniciativas, incluso declaraciones como la franco-mexicana sobre El Salvador en 1981, donde la OEA ciertamente no aparece como un mecanismo para resolver los conflictos que aquejan a la región. En la reforma de la OEA de 1985, México sigue manteniendo distancia de frente al organismo y algo que es muy interesante, y eso sí eventualmente va a haber un cambio en los años, pues básicamente a fines de los 90 y sobre todo con el gobierno de Fox, es que México sigue insistiendo en el discurso de la no intervención y dice que frente a las preocupaciones que empiezan a surgir en la OEA ya en los años 80's de la promoción de la democracia, la preocupación por la democracia y que los países miembros de la OEA sean democráticos, que debe hacerse dentro del respeto al principio de no intervención, lo cual de repente esto lleva a situaciones muy curiosas, en que la palabra no intervención aparece siendo como la palabra mágica que parece que resuelve todos los problemas. En 1988, por ejemplo, esto no se da en el marco de la OEA, se da en el marco del grupo de los ocho, pero refleja muy bien cuál era la política de México, se expulsa a Panamá del grupo de los ocho, porque Panamá, si ustedes recuerdan, había tenido elecciones que iba perdiendo el candidato de Noriega, Noriega simplemente decide que se cancelan las elecciones, era más, todavía no se les había ocurrido esto de que se caía en el sistema, era más sencillo que cancelar las elecciones. Y bueno, entonces el grupo de los ocho decide suspender a la OEA de esta organización y México después de que hace ahí algunas maniobras para evitar que salga la declaración, cuando no puede evitar ya esta declaración, dice que está bien que se debe suspender a Panamá por no ser democrático, pero con respeto al principio de no intervención, lo cual uno dice, bueno, y esto qué es, pero así como la manera de hacer frente a lo que es una tendencia en América Latina, y que también se va a reflejar en la OEA en los años noventas, de mayor preocupación por la democracia dentro de los países miembros, y ahí México se enfrenta a un dilema complicado, porque ciertamente la historia de su política, se había sido basada en la no intervención, más de algún modo dirá que era un principio que era muy útil para un régimen autoritario, yo creo que sí, yo creo que efectivamente era muy funcional para un régimen autoritario, incluso algunos han dicho que, bueno, un poco en broma, sobre todo con motivo de las elecciones del 88, que ciertamente no fueron las más limpias que ha habido en el país, había una caricatura histórica, que yo creo que es una de las mejores críticas que se ha hecho a esta política, que publicó la jornada en ese año, de un representante del gobierno mexicano en la OEA precisamente, donde decía, yo solo quiero recordarles que el respeto al fraude electoral ajeno es la paz, bueno, esa era la manera de criticar lo que ciertamente era la utilización de un principio para un régimen autoritario, podemos, digo, yo no estoy diciendo que el principio de la intervención se inventó no más, que lo inventó el PRI no más para eso, bueno, ciertamente tiene una tradición histórica, pero era muy compatible, entonces lo que pasa también es que en la medida en los noventas, en la medida en que el mundo se vuelve más globalizado, en la medida en que se acaba la Guerra Fría, en la medida en que empiezan a pulular estas ideas de hacer más aceptadas las ideas de defensa de la democracia de los derechos humanos, la OEA no puede aislarse de esta tendencia y ciertamente esto ocasiona conflictos del gobierno mexicano con la OEA y desde luego con todas estas corrientes internacionales que demandaban mayor supervisión de las elecciones y mayor intervención de los organismos internacionales en la defensa de los derechos humanos. Esto lleva a que, por ejemplo, en diciembre del 92, en la reunión de la OEA en que se aprueba una modificación a la Carta de la OEA en la cual se decía que un país que era democrático, un miembro de la OEA, que hubiera suspendido su régimen democrático iba a ser suspendido de la OEA también. Bueno, el único país que se opone a esta modificación es México. En fin, hay un claro desencuentro entre las prioridades del gobierno mexicano y los de la OEA, que en el fondo eran también las prioridades del resto de los países latinoamericanos. Digo, podemos tal vez decir, bueno, es que eran utilizados por Estados Unidos. Yo creo que en los noventas es más difícil decir eso. Incluso había habido ya ejemplos de cierta autonomía de la OEA frente a Estados Unidos, como la crítica que hace la OEA a la intervención de Gran Bretaña en las Malvinas, apoyada por Estados Unidos. Entonces, bueno, ahora lo que ocurre en los noventas es ciertamente un cambio importante. Si quiere, pasamos a la siguiente. Un cambio importante en lo que es sobre todo el tema de democracia dentro de la OEA. Habría que mencionar quizás como un dato adicional, es que en parte por esta presión, de la cual la OEA es un elemento más, en 1994 se aceptan observadores internacionales en las elecciones en México y hubo incluso observadores de la propia OEA y de organismos privados de algunos países como Estados Unidos, como la Fundación Carter. Y nos marca ciertamente un cambio en el tono de la Organización de Estados Americanos y en los valores que la estaban normando. Eso lleva a que en el gobierno de Fox se den algunos cambios importantes frente al tema, sobre todo, de la democracia. De hecho, México participa activamente en la adopción de la Carta Democrática Interamericana en la OEA en el 2001, apoya su instrumentación, lo cual contrasta mucho con la actitud de resistencia que había todavía en la década anterior. Ahora, en el 2001 también ocurre algo curioso que de repente como que no checa con otras prioridades de la Policía Nacional Mexicana y es que México se retira del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, del Pacto de Río. Lo anuncia en el 2001, pero luego pasa lo del 11 de septiembre, entonces México decide que no es el momento más apropiado para salirse del TIAR porque Estados Unidos estaba muy sensible en estos temas y de hecho se concreta en el 2002. Entonces, de repente México sigue siendo miembro de la OEA, no es miembro del Mecanismo de Seguridad Colectiva, ya que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, no es miembro de ningún otro mecanismo de seguridad colectiva, aunque sí tiene acuerdos con muchos países, sobre todo con Estados Unidos. Incluso, en parte quizás porque se retira del TIAR y quizás como una manera de promover un nuevo concepto de seguridad, un nuevo mecanismo de seguridad colectiva en el hemisferio, México se convierte en un promotor muy activo de la Conferencia Especial de Seguridad de la OEA, que de hecho se lleva a cabo en octubre de 2003 aquí en la Ciudad de México, y en el cual México propugna, y es uno de los que propugna, no es el único, por un concepto multidimensional de la seguridad, esto es la posición de México y de otros países latinoamericanos, es de que las prioridades de seguridad no pueden ser las mismas para todos los países del continente, y que para algunos países no es un problema, para otros sí es un problema, y que tiene que haber mayor flexibilidad a la hora de señalar las prioridades, que no puede haber una sola prioridad para todos. Finalmente, en la conferencia se adopta este enfoque, pero esto no se ha concretado en ningún mecanismo concreto, el TIAR sigue existiendo como tal, y bueno, este es uno de los retos que tiene la OEA, no está claro que, digo, lo lógico sería que sobre todo frente a la presencia de nuevas amenazas, como el terrorismo, como el narcotráfico y otras foros de crimen organizado, la OEA o algún organismo del hemisferio, pero bueno, parece ser que no hay más que, o es el único que incluye a Estados Unidos y Canadá, porque los otros mecanismos de los que hemos hablado son mecanismos latinoamericanos, no son mecanismos que incluyen a Estados Unidos y Canadá, lo lógico sería que la OEA sea la que eventualmente piense en un mecanismo de seguridad más acorde con los nuevos tiempos. De cualquier forma, bueno, México está posicionado en este tema, pero sí se salió del TIAR, y bueno, tiene en ese sentido una relación muy peculiar con la Organización de Estados Americanos. Ahora, como ustedes saben, a fines del año pasado, pues hubo ahí también un intento del gobierno mexicano de tener una mayor participación en la OEA, que al final no fue exitoso, y fue la postulación de la candidatura del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, a la Secretaría General de la OEA. Lo cual sí marca un cambio con la actitud que hemos señalado de la OEA, de mucha reticencia, de repente, de México de ser un país que veía con mucha distancia a la OEA, quiere ser, o manda a su canciller a ser el secretario general de la OEA. Que es quizás parte del cambio que se da en el gobierno de Fox, de tener una política exterior más activa en los foros internacionales, que incluso llevó, como ustedes saben, a que México fuera miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en un momento, pues, en fin, la verdad no fue el más adecuado, porque fue particularmente conflictivo, fue conocida la guerra en Irak, y es parte, pues, de esta visión que no se acaba tampoco de armar totalmente en el gobierno mexicano, de tener un mayor rol en la definición del orden internacional. Entonces, lanzan al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, se da una competencia realmente feroz, porque, además, todo parece indicar que había un cierto acuerdo previo, y, bueno, si hay documentos que así lo señalan, incluso lo puedo confirmar por vías directas, en algún viaje que, no crean que hago esto diario, realmente la única vez que he acompañado a Fox a una gira, no me invitan todos los días, precisamente hablamos del tema de la OEA, y dijo, no, pues, yo, como decía Fox en la OEA, seguramente vamos a, y en el BID vamos a ponernos de acuerdo para que haya un candidato latinoamericano y no competir entre nosotros. Curiosamente, a las dos semanas se lanza Derbez, y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Entonces, bueno, por alguna razón que parece ser que el gobierno de México recibió indicaciones del gobierno de Estados Unidos de que lo iban a apoyar, Derbez decide postularse sin el aval de otros, de los otros países latinoamericanos. Esto ocasiona que el gobierno chileno, el gobierno del lago, se moleste, y lanzan al ministro del Interior, que había sido ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, como candidato alternativo. Bueno, la lucha por los votos fue terrible, al final ustedes deben recordar, se dio un empate recurrente de 17 votos, no se pudo resolver ese empate en la votación programada para fines de abril o principios de mayo, y de hecho lo que viene después es una negociación en la cual las versiones no son muy claras, aparentemente, según las versiones de la Secretaría de Reyes de Estudios de México, México ya tenía 19 votos, lo cual puede ser, pero es difícil saber, porque además los votos son secretos, entonces un país puede decir, pues si yo te apoyo y a la hora buena, pues no lo apoyen. De hecho, Insulza llegó a la votación con el seguro de que tenía 19 votos y en el camino se cayeron dos, porque así son estas cosas. Bueno, pero en fin, lo cierto es que Estados Unidos claramente interviene para que sea Insulza, Condoleezza Reyes se reúne con Insulza y con Derbez y literalmente le tuerce el brazo al canciller Derbez para que acepte declinar en favor de Insulza. ¿Cuáles son las razones de ello? Bueno, pues es probable que el gobierno de Bush haya pensado que Insulza podía ser un puente más efectivo, sobre todo con Venezuela y con Cuba, pero sobre todo con Venezuela, porque Venezuela sí es miembro de la OEA, Cuba no es miembro de la OEA desde que fue expulsado en 1962. Puede ser, porque además ciertamente Venezuela apoyó a Insulza en la carrera por la Secretaría General de la OEA. Lo cierto es que, bueno, independientemente de la razón de Estados Unidos, sí dejó este incidente una relación dañada con algunos países, sobre todo con Chile y con Brasil, con que siempre ha habido una rivalidad, y sobre todo a últimas fechas, porque Brasil además tiene un proyecto hegemónico de política exterior que se ha reflejado incluso también en la competencia dentro de Naciones Unidas por un puesto en el Consejo de Seguridad, donde claramente México y Brasil están compitiendo y con propuestas diferentes. Brasil le apoyaba la propuesta de que se crean nuevos puestos permanentes en el Consejo de Seguridad, y obviamente esperando conseguir uno. Brasil era parte de este grupo de los cuatro, junto con Alemania, Japón y la India, que estaban presionando para tener estos puestos permanentes. Bueno, ahora, ¿qué dilema se enfrenta el gobierno de Fox respecto a la OEA? Bueno, yo creo que ahí, finalmente, el gobierno mexicano no ha decidido qué importancia le da a la OEA. Yo es frecuente escuchar en la cancillería discusiones sobre si el foro principal para relacionarse con América Latina debe ser la OEA o debe ser otros, incluso se habla de la Cumbre Iberoamericana, yo digo, la Cumbre Iberoamericana realmente puede ser el foro, yo tengo mis serias dudas. Lo cierto es que, bueno, no lo acaba de decidir el gobierno mexicano, y lo cierto también es que con todos los defectos que tiene la OEA, y ciertamente está en un impas ahorita, es el único organismo donde están sentados Estados Unidos, Canadá y el resto de América Latina. O sea, hay que tener en cuenta esto, no es un organismo exclusivamente latinoamericano, lo cual tiene sus ventajas y desventajas. De repente uno puede decir, bueno, es que nosotros queremos hablar con los latinoamericanos, aparte, bueno, está muy bien, pero es un foro en el cual se puede hablar con Estados Unidos. Bueno, hay otros como la Cumbre de las Américas, pero ese realmente es un foro que se reúne cada X número de años, y bueno, en realidad no es un mecanismo permanente. En ese sentido, México también debe decidir si va a ser de la OEA su principal campo de acción para desplegar su política hacia América Latina. Debe en todo caso decidir, bueno, si México decide privilegiar la OEA, debe desarrollar una estrategia de largo plazo para buscar aliados. Y ahí ciertamente el gobierno mexicano no ha sido muy efectivo al respecto, no tiene un plan de largo plazo, y de hecho ha habido, pues, bastantes diferencias con algunos de los países latinoamericanos, y ahí hay un factor también clave que ya nos ha dado algunos dolores de cabeza en el pasado, que es el Caribe. El Caribe son, no recuerdo el número, pues debe ser como 13 o 14 estados, que son casi la mitad de los votos de la OEA. Y claro, Cuba desde hace un buen rato tiene una estrategia ahí de acercamiento y les manda médicos y les ayuda en lo que puede, en fin. Y ahora Venezuela. Venezuela tiene una estrategia realmente impresionante frente a acá, porque además Venezuela es como Cuba, pero con dinero, porque tiene petróleo. Entonces Venezuela tiene ahora un programa que se llama Petro Caribe, que les da petróleo muy barato a todos los países del Caribe. Bueno, Venezuela además tiene un proyecto hegemónico que va más allá del Caribe. Bueno, lo que pasa es que Chávez ha tenido suerte, porque los precios del petróleo están muy altos, entonces tiene mucho dinero ahí. Se ha dedicado a tratar de comprar deuda de algunos países sudamericanos. Claro, deuda muy pequeña, pero bueno, en fin, de alguna manera es un gesto de... Es un porcentaje muy pequeño de la deuda total, pero le ha ayudado a comprar deuda de Argentina, de Ecuador, están en tratos también con Uruguay, para lo mismo. Entonces tiene pues un proyecto que va más allá de lo que es el Caribe, pero en el Caribe son un montón de votos, ¿no? Que finalmente también eso hace que eventualmente puede ser un problema para que Estados Unidos también intente impulsar la OEA, porque finalmente a la hora de los votos, pues el que logre ganarse el Caribe tiene casi el control de la OEA, ¿no? En ese sentido, pues México tiene, si quiere tener mayor presencia en la OEA y hacer de este organismo el escenario para desarrollar sus intereses, pues tienen que desarrollar una estrategia de largo plazo para tener más aliados, ¿no? Y eso no va a ser sencillo, pero se puede hacer, ciertamente, pero es una estrategia que debe ser continuada y que tiene que ir más allá de un sexenio, ¿no? Porque ciertamente tiene que competir con otros países que tienen una presencia mucho mayor desde hace un buen rato, ¿no? También México tiene que decidir si va a mantenerse al margen del TIAR o eventualmente que va a buscar otra opción de seguridad colectiva, si va a promover o no. Es difícil para México promover por sí solo una opción alternativa al TIAR si no cuenta con el apoyo de Estados Unidos, pero bueno, el saldice del TIAR dejó a México como una especie de limbo en la parte de seguridad, no es que necesariamente sea grave, pero ciertamente cuando, digo, lo más probable es que se desalpecen o se fortalezcan acuerdos bilaterales de seguridad, ¿no? Ahora, ciertamente hay un dilema que no tiene que ver con el gobierno mexicano y es que Estados Unidos no ha decidido qué va a hacer con lo ya, ¿no? No me queda claro cuál sea la política que va a seguir en los próximos años frente a la organización de Estados americanos. No está claro que busque su fortalecimiento. Creo que las reticencias que tiene Estados Unidos en parte derivan también de la forma en que están distribuidos los votos, que ciertamente hay muchos estados que tienen votos y eso le complica eventualmente tomar algunas decisiones, aunque también estoy convencido que si Estados Unidos quisiera presionar más a algunos estados a la hora de votar, lo podría hacer, ¿no? Me da la impresión que Estados Unidos está, sobre todo con Bush, demasiado ocupado en otros asuntos, sobre todo en la guerra contra el terrorismo y sus aventuras en Irak y está muy preocupado por Medio Oriente. Yo no veo que en lo que resta del gobierno de Bush vaya a haber una definición respecto a la organización de Estados americanos. Yo no veo tampoco una definición muy clara respecto a la política hacia América Latina y es un gobierno que además va en caída en la popularidad. Entonces, sus márgenes de acción se reducen mucho. Es probable que nos sigamos en este impas hasta que termine Bush. Y bueno, si llega un gobierno demócrata, como es factible, aunque no necesariamente es forzoso, pues puede haber algunos cambios porque al menos los demócratas tienden a poner más énfasis en los organismos internacionales. Quizás también parte de la definición de Bush hacia la OEA es que ciertamente parte o la revolución en política que ha hecho Bush, como ya señalé uno de sus puntos, es que busca menos acudir a los foros internacionales establecidos y más hacer grupos ad hoc, las coaliciones estas de los voluntarios para resolver algún problema en particular y esto eventualmente puede también abarcar a la OEA. Ahora, ¿qué escenarios tenemos respecto a la OEA y cómo puede México interactuar con estos escenarios? Un escenario es que la OEA sea creciente y dominada por Venezuela y sus aliados caribeños, lo cual, como ya señalé, puede hacer que Estados Unidos no lo considere un foro importante y la OEA se vuelva irrelevante. En ese sentido, pues México seguramente tampoco dedicará mucha atención al organismo. Otra posibilidad que yo creo que se va a dar a mediano plazo es que la OEA sea apoyada por Estados Unidos como un mecanismo para resolver conflictos en el hemisferio, lo cual fortalece a la organización y finalmente a Estados Unidos muy probablemente le sea útil la OEA en algún momento dado. De hecho, sí logro percibir un cambio en la política. Si no hacia América Latina, por lo menos en la forma en que Bush va a enfrentar algunos conflictos, se acaba de ratificar a Tom Shannon como secretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental en lugar de Roger Noriega, que a su visa había sido sustituida a Otto Reich. Y Tom Shannon, a diferencia de Noriega y de Otto Reich, es un diplomático profesional, que es menos radical, es menos insistente en el uso de medidas de fuerza. Incluso conoce muy bien Venezuela, fue enviado a platicar con la oposición venezolana después del fallido golpe de Estado en el 2002 en Venezuela. Y es incluso visto con cierta simpatía por algunos grupos liberales en Estados Unidos. Entonces, puede ser una opción para negociar con Venezuela, pero quizás una negociación bilateral, o sea, no necesariamente tiene que ser una organización a través de la OEA. En todo caso, bueno, sigue estando abierta la interrogante de qué va a hacer Estados Unidos con la organización de Estados Americanos. Es probable que entre los escenarios Estados Unidos eventualmente apoye la creación de un nuevo mecanismo de seguridad colectiva que responda a nuevas amenazas, con lo cual México va a tener un mayor papel. Si esto no ocurre, México va a estar simplemente al margen de esta discusión, porque ya se salió del TEAR, regresar ahora al TEAR después de que nos salimos es como un poco, como hacer el oso, ¿no? Entonces, yo veo que si no se crea un nuevo mecanismo de seguridad colectiva, pues México va a estar ahí en el limbo. También es probable que Brasil busque aumentar su influencia en la OEA, lo cual también puede llevar a un enfrentamiento con México. De hecho, este enfrentamiento ya está. México está compitiendo con Brasil en varios ámbitos. Bueno, este también es parte de los escenarios que se pueden presentar. Y sí creo, como voy a señalar, que si ganan los demócratas en Estados Unidos en el 2008, es probable que Estados Unidos fortalezca la OEA. De aquí al 2008, yo me temo que vamos a tener un impas en la organización, a pesar de la voluntad y la capacidad del nuevo secretario general, de José Miguel Sousa, que es un político muy hábil, pero ciertamente, bueno, la OEA no es un organismo que tenga mucho margen de maniobra en estos momentos. Vamos a ver, sobre todo, qué pasa cuando haya crisis de gobernabilidad y si eventualmente la OEA aplica la Carta Democrática Interamericana. Y vamos a ver qué capacidad tiene de incidir en los acontecimientos frente a cambios no democráticos que se den en algunos estados, lo cual es perfectamente probable en los próximos años. Pero bueno, yo creo que estamos en una situación de impas, frente a la cual el gobierno mexicano también creo que no ha decidido algunas cosas. Parte de la definición de México-Oceología pasa por la definición de México en su política exterior. Hay varias definiciones que están pendientes en la política exterior mexicana, no sólo la relación con Estados Unidos, que quizás son las definiciones más importantes que tenemos ahí. Tenemos que decidir, bueno, finalmente, si vamos a seguir impulsando la integración con Estados Unidos o no. Ahí todavía no hay un consenso total. Hay una parte del país que quiere hacerlo y otra que no lo quiere hacer de manera muy clara. También tenemos que decidir si vamos a tener una mayor participación en los asuntos internacionales, que nos lleve a tener mayor presencia en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad y eventualmente en organismos como la OEA o no. La tendencia va hacia allá, pero me temo que todavía vamos a pasar algunos años en esta definición. Bueno, este sexenio evidentemente ya no pasó nada, nada de nada. Pero el otro sexenio no me queda tampoco claro que se acaben de definir todos estos dilemas que tiene la política exterior mexicana. Entonces, pues seguramente la relación con la OEA va a ser parte de estas definiciones o estas indefiniciones. Pero, insisto, además la OEA tiene sus propias dinámicas y si la OEA, además de que México no se define, la OEA tampoco queda claro que es una opción para que los organismos o que los países latinoamericanos y americanos en general negocien sus diferencias, pues seguramente la relación entre México y la OEA va a seguir siendo muy distante. Bueno, no sé si podemos pasar ahora a una sesión quizás de preguntas y respuestas. Gracias. Gracias, doctor Chabat. Queremos abrir ahora un tiempo para preguntas, comentarios del público sobre la presentación del doctor Chabat. El CELA, sí, pues fue un intento ahí, ciertamente, con... Yo no sé si en realidad si era, buscaba tanto contrapesada a la OEA, pero bueno, era una manera de desarrollar estas... o de darle cuerpo a este discurso latinoamericanista que era tan popular en esos años. Y bueno, pues ciertamente las limitaciones que tiene CELA, pues son las limitaciones que tiene la relación con América Latina, ¿no? Que yo creo que es algo que eventualmente también se tiene que analizar. Es uno de estos mitos que han estado ahí, de que México es parte de América Latina. Bueno, es y no es, o sea, digo, finalmente es en algunas cosas y en otras no. En fin, hay una especie ahí como de imperativo moral, ¿no? De que México debe, porque como son latinoamericanos, todos tenemos un mismo origen, hablamos una misma lengua, vemos las mismas telenovelas, en fin, somos parte de lo mismo, entonces debemos pues estar de acuerdo. Todo lo cual no es cierto, en realidad competimos en muchas cosas y bueno, y clarísimamente lo vemos en el caso de Brasil y México. Digo, digo, ciertamente es algo que se tiene que revisar, yo creo que el compromiso de cada gobierno es con su población, ¿no? Y bueno, finalmente, pues debe buscar los mecanismos para darle mejores condiciones de vida a su población. Y bueno, pues el que México fuera parte del Tratado de Comercio América del Norte, pues se generó muchos resentimientos en el resto de América Latina. Pero bueno, pues así es este negocio, ¿no? Pues este, todos están en lo mismo, ¿no? Y compitiendo. Entonces, bueno, yo creo que sí hay que repensar mucho esta relación con América Latina, ¿no? ¿La iniciativa del ALCA tiene futuro? Yo creo que sí tiene futuro, pero no es un futuro sincrónico, ni tan inmediato como se planteaba. En realidad es una iniciativa de Estados Unidos que deriva, curiosamente, de la negociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte. Si usted recuerda, en 1990, en marzo se da secuela a la noticia de que México estaba negociando un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, inicialmente con Estados Unidos, Canadá se mete después, hasta en septiembre. Y a mediados de año, como dos, tres meses después, obviamente Bush empezó a resentir, Bush padre empezó a resentir las presiones de otros países latinoamericanos. Y entonces anunció la famosa iniciativa de las Américas, Enterprise of the Americas, que fue la base del ALCA, ¿no? Que después derivó en la Cumbre de las Américas de Miami de 1994, otra hubo por ahí en Santiago, bueno, y ahora viene otra en una o dos semanas, ¿no?, que va a ser en Uruguay. Y lo que pasa es que ciertamente no hay, no todos los países están en la misma dinámica. Entonces, probablemente lo que haya sean acuerdos parciales o bilaterales con Estados Unidos que eventualmente van a llevar quizás en varios años a un acuerdo o un área de libre comercio de las Américas, que es el ALCA. O sea, yo no lo veo tan descabellado, pero ciertamente los incentivos que tienen Estados Unidos para hacer un acuerdo con todos los países de América Latina no son iguales. Y con México había un incentivo muy claro, que era un incentivo geopolítico, o sea, no era nomás el económico. A Estados Unidos le interesaba y le sigue interesando fundamentalmente la estabilidad de México. Y el Tratado de Libre Comercio y Comercio era un factor para dar esta estabilidad, estabilidad económica, que se reflejaría en otras estabilidades. Ahora, eventualmente, sí, creo que, pero sí, puede pasar muchos años, o sea, y es probable que nunca llegue a ser total, que haya acuerdos nomás con algunos países, con Chile, bueno, ya está planteando, Centroamérica también ya está haciendo un acuerdo. Bueno, sí, ahora, seguramente, quizás en una o dos décadas tengamos una América, un ministerio mucho más integrado, lo cual no deja de ser una paradoja, ¿no? Digo, el sueño bolivariano se va a cumplir, pero con una pequeña modificación, Estados Unidos. Bolívar pensaba que si a América Latina se iba a unir y por ahí se acaba uniendo, pero gracias a Estados Unidos. Bueno, pues así es esto, porque además claramente hay un factor económico ahí, porque además si uno ve el peso que tienen los países latinoamericanos, el porcentaje que representa, por ejemplo, Mercosur del comercio mundial, pues es mínimo, tendría que revisar las cifras más recientes, pero hace unos años era como el 2% del comercio mundial. Entonces, hay un problema también de crecimiento económico de la región y que las economías no dan, a pesar de que hay un montón de habitantes, pues las economías siguen siendo economías todavía que no crecen ni exportan lo que deben exportar si quieren tener mayor poder de negociación. Pero yo el alcalde no lo veo como algo totalmente imposible, pero sí ciertamente esta idea de que para el 2005, porque ese era el acuerdo, para el 2005 ya se va a acabar el 2005 y íbamos a tener el alcalde, pues no, eso nunca iba a caminar. Pero bueno, está en ese proceso, pero creo que eventualmente se va a ir dando de manera paulatina. Y ahora, no he leído bien la noticia de Castaña, creo que fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no la Corte. Entonces, la Corte sí tiene jurisdicción, porque México ya aceptó desde el 98 la jurisdicción de los fallos de la Corte. Este es, en todo caso, una recomendación que vamos a ver cómo reacciona el IFE, porque el IFE es el que eventualmente tiene que reglamentar cómo va a hacer eso con Castañeda. Es un tema complicado. Digo, realmente yo ni siquiera me pronuncié al respecto porque no me queda claro. Por un lado, uno dice, bueno, pues sí, la Constitución dice que cualquier mexicano se debe poder postular un puesto de elección popular. Pero bueno, en este país donde de los 103 millones de mexicanos, 102 millones 999 mil, 990 quieren ser presidentes, porque pues así es este país, pues yo no me imagino una lista, un volumen, todos los candidatos a presidente hay un volumen de este tamaño. O sea, tiene que haber algún mecanismo para reglamentarlo, o sea, tampoco uno dejarlo totalmente abierto, simplemente por un problema práctico, o sea, no puede uno llegar, digo, imagínense, digo, por de entrada el 80% de los priistas y de los perredistas, todos quieren ser presidentes, ¿no? Y eso está claro, todos se apuntarían. Entonces, realmente generaría un problema complicado de aplicación. Entonces, yo no sé realmente cómo vaya a reaccionar el IFE, a lo mejor establece quizás algunos prerequisitos, no sé realmente. Ahora, lo que sí es cierto es que en los últimos años las opiniones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, si bien no han tenido un impacto legal, sí han tenido un impacto político en México. De la misma corte incluso, pero me conoce toda la jurisdicción hasta el 98, incluso previo al 98 había recomendaciones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, el caso del general Gallardo, este famoso general que estaba detenido en la defensa, que bueno, que algunos decían que era por cuestiones políticas, otros porque se había robado quién sabe qué, probablemente haya sido por las dos cosas, ¿no? Y al final lo libera el gobierno mexicano en parte por estas presiones, ¿no? A inventarnos una maroma ilegal para sacarlo. Y sí, bueno, y en el 90 también hubo una recomendación de un escrito de la Comisión Internacional de Derechos Humanos sobre las elecciones del 86 ante una demanda que prestó el PAN, donde decía que habían violado sus derechos, los derechos políticos de los electores por la transa que habían hecho, que además yo que sí le hicieron ahí en Chihuahua y en Durango. Bueno, y claro, eso tiene un impacto político, entonces eso va a seguir teniendo un impacto político, ¿no? Yo creo que es, y es creo lo que busca Castañeda, básicamente. Tampoco me queda claro qué resultado al final, o cómo se va a concretar esto, muy probablemente no se concrete en nada. O a lo mejor se concreta en que aparece en la lista, en la boleta, pero esto sí va a generar un precedente complicado, porque entonces, bueno, imagínense cuántos no quisieran estar ahí, digo, que saquen 10 votos, pero no importa, ¿no? Entonces, las boletas van a ser unas listas interminables, ¿no? A ver quién es... Entonces, yo creo que... pero va a tener un impacto político y yo la verdad creo que, a pesar de que en este caso puede meter un problema administrativo serio al IFE, ¿no? Pues creo que puede ser, y ha sido un factor que de alguna manera sí ha empujado la transición democrática en la que estamos. Eso, digo, si uno hiciera la historia de la transición democrática en México, pues ese ha sido un factor. Digo, más que la OEA en sí, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, junto con otros elementos internos y externos, que algunos dirán que qué bueno, otros dirán que qué mal, pues es un problema también de valores, de que privilegia a unos y instancias externas o instancias internas, ¿no? Pero sí, ahora coincido en que a pesar de que la OEA ciertamente no tiene mucho peso político, en lo que es la parte de democracia, supervisión de elecciones y de presión política, creo que la OEA sigue y sigue teniendo un peso mucho mayor. Ahora, más allá de eso, pues ciertamente la OEA no lo veo con una capacidad, por ejemplo, militar para enfrentar una crisis, pero sí yo creo que en el caso de crisis en algunos países, digo, esperemos que no sea el caso mexicano, de crisis democrática, de que sí creo que la OEA puede ser un factor, entre otros, que ayude a resolver estas crisis, sobre todo desde la Carta Democrática Interamericana, que prevé, pues, que la OEA pueda ejercer ciertas presiones, no más de eso, pero bueno, es un factor político que puede tener un, yo creo, un efecto positivo en el continente. Más allá de eso, pues ciertamente no veo más, pero bueno, en fin, pues es lo que hay, ¿no? O sea, eso es la OEA, no es más que eso. Yo sigo pensando que es un organismo que hace falta, o sea, hace falta un foro donde se reúnen los países latinoamericanos con Estados Unidos y Canadá a resolver sus diferencias. Y no hay otro, o sea, hay otros para América Latina, pero no hay uno de Estados Unidos. Entonces, yo creo que se debería fortalecer la OEA, que ciertamente siempre hay riesgo de que organismos, digo, de que Estados Unidos presionen, pues sí, bueno, pues, de todos nos presionan, ¿no? Con la OEA sin la OEA, ¿no? Pero yo creo que la OEA debería de fortalecerse, ¿no? Pero bueno, ciertamente no es el escenario que tenemos ahora. Bueno, no sé. Bien, pues, muchas gracias, doctor Chabat. El presidente del Colegio Mexiquense, el doctor Carlos Quintana, tiene ahora la palabra. Gracias, maestro. Desde luego, yo simplemente para agradecer esta muy interesante conferencia que nos ha hecho favor de impartir el doctor Jorge Chabat Madrid, investigador del SIDE. Creo que ha sido muy útil para nosotros el observar cuál ha sido los antecedentes, la evolución y los escenarios, los dilemas y los escenarios en que se puede mover nuestro país frente a la organización de los Estados Americanos. En un mundo como el que vivimos actualmente, en donde lo internacional ha tomado una preeminencia, una importancia radical en la vida cotidiana prácticamente de todos, ya sea en lo comercial, en lo político, en lo jurídico, etcétera. El maestro Morales ya decía ahora de esta queja que ha hecho Jorge Castañeda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha dado unas medidas precautorias, siempre son como cuestiones preliminares, digamos una medida precautoria para que se respete el posible registro de Jorge Castañeda. Mientras tanto se lleva a cabo el desahogo de la queja, en donde le dará un plazo a México, entiendo que al IFE, para que conteste cuál es la queja que mete Castañeda y decir la Comisión si hay razón o no en cuanto a esta queja. O sea que es un asunto muy preliminar, que yo creo que va a llegar primero a las elecciones, a la resolución de la queja. Es muy probable, porque son muy tardadas las quejas ante la Comisión Interamericana, las elecciones llevan años, simplemente yo podría decir que una vez que se notifique a México, se le dará un plazo de seis meses, de acuerdo al estatuto mismo, para que conteste lo que estime oportuno. O sea, que ya para entonces casi nos llegaron las elecciones. Entonces, creo que es más, como decía el doctor Chabat, una cuestión política, de presencia de Jorge Castañeda, decirme, ya la Comisión me ha dado medidas precautorias para que yo pueda registrar mi candidatura. Pero, en fin, creo que esto es inédito, lo veremos que sigue. En ese sentido, parece que ha sido muy útil para todos nosotros ver, sobre todo estos posibles escenarios en donde México se va a mover frente a los demás países de América, tanto los de América Latina como Estados Unidos y Canadá. Y de esta manera, pues tener nosotros, los estudiantes, los investigadores, el auditorio que ahora nos acompaña, pues ideas, conceptos más o menos precisos en relación a estos escenarios y cuál puede ser el papel que nuestro país esté jugando. Me parece que de manera particular veo bastantes estudiantes de la maestría. Creo que, pues además son muy jóvenes, evidentemente, pues verán muchos acontecimientos que se van a ir sucediendo en los próximos años, en las próximas décadas, inclusive, en donde la OEA, sin duda, creo yo que seguirá existiendo, pero ver de qué manera realmente puede ser un organismo internacional útil a América, útil desde luego a los países americanos, y finalmente útil, pues a los pobladores de este continente, que en última instancia, pues seríamos la razón de ser de las propias organizaciones de Estados y las organizaciones internacionales. Así es que muchas gracias, doctor Chabat, por esta muy interesante conferencia que nos ha aclarado, pues interesantes puntos en donde se está moviendo nuestro país en relación a la organización de los Estados americanos. El Colegio Mexiquense, desde luego, le reconoce este esfuerzo de que nos haya venido a visitar. Si bien usted dice que estamos cerca, bueno, pues todo es relativo en este mundo, es decir, el CIDE, como quiera que sea, quizá es una de las instituciones académicas más cercanas, porque está muy en Santa Fe, y ya estando en Santa Fe, pues ya llega uno para acá, es decir, está, cuando menos no tan interno en la Ciudad de México. Así es que muchas gracias, le estamos muy reconocidos, doctor, y como una muestra, pues de este agradecimiento y reconocimiento, como siempre, pues lo que aquí producimos son libros, aquí producimos cuestiones académicas, pues nuestro obsequio a quien nos hacen este favor y este honor de venir a visitarnos al colegio, pues es regalarle algunos de los libros que nuestros investigadores van publicando en el colegio. Así es que haremos lo propio, doctor, y desde luego, pues le agradecemos mucho esta visita al Colegio Mexiquense. Muchas gracias. 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 Gracias.